La Agencia Estatal de Investigaciones capturó a tres personas que perpetraron robos y fraudes con violencia contra siete negocios. Los presuntos autores de estos delitos son Homero Leslie Fajardo Ramos, José Leonardo Acevedo López y Ricardo Martínez Martínez, capturados luego de robar con violencia una tienda de telefonía ubicada en la calle de Díaz Ordaz 212 en la ciudad de Oaxaca. La policía les decomisó el producto del robo, un cuchillo y un vehículo. Además, les encontraron cheques robados con los que realizaban compras fraudulentas. Entre los negocios afectados por esta banda están una tienda de deportes, una distribuidora de motocicletas, una tienda de calzado, así como un depósito de cervezas, una distribuidora de lonas y un negocio de venta de equipo telefónico. Los tres hombres capturados ya fueron trasladados a prisión. Con información de MVM Televisión.